¿Cómo están hoy? Crear, emprender y vender. Bajo esa premisa llegó The Mentors al país de la pura vida, un evento que a través de conferencias de reconocidas figuras públicas capacita a los asistentes para el cumplimiento de sus metas y objetivos profesionales y personales. Si comenzamos con la E, yo diría que el emprendimiento es un proceso de escucha, 3.60, una escucha que no es solo con tus oídos, es una escucha que incluye la observación. No encargar tu futuro a la suerte, aconsejó Ismael Cala, uno de los comunicadores más exitosos y carismáticos de Latinoamérica, quien además enseñó su método de meditación. Cierren los ojos y repitan estas tres palabras que aprendí en la montaña azul. Me gustó mucho lo que él decía, bueno dos realmente, una era sentir, soltar y sonreír, me parece que eso, muchas veces uno está en una parte muy tensa y tal vez con haciendo algo tan sencillo como eso puedes liberarte un poco y ya tomarlo y verlo desde otra perspectiva. Y la otra es la parte de meditación, siento que meditar muchas veces, tener esa quietud es donde uno es más creativo. Y para quienes tienen como plan innovar en el ámbito empresarial con su marca personal, Franco Soldi, experto en educación y habilidades del siglo XXI, aportó herramientas para potenciar la creatividad y el liderazgo. Lo que es 69 billones, ¿cuánto valía la marca Microsoft? 9 mil, ¿no? Bastante más que eso. Me identifiqué mucho con lo que decía Ismael, resiliencia, aguantar el momento. Yo decía, mira, lo más difícil en el emprendimiento es tener la fe de que las cosas van a salir bien. Lo más duro es cuando ya no tenés plata, cuando ya no tenés fuerza de sacar fuerzas de debilidad de decir y creer, decir, esto va a salir. Saber persuadir es vital para vender en estos tiempos de feroz competencia. Por ello, Jordan Belfort, mejor conocido como el Lobo de Wall Street, personaje a quien encarnó Leonardo DiCaprio en Hollywood en el año 2013, cerró la jornada con sus técnicas para crear riqueza a través del cierre efectivo en los negocios. Usted puede ser el mejor vendedor del mundo, pero si usted toca la puerta de alguien y usted está en un estado de incertidumbre, ¿cuánto vendedor puede ser? No va a ser muy bueno, ¿cierto? Pero usted puede ser bueno, pero si usted no puede accesar sus destrezas en ese momento, es porque tiene un estadio negativo. Aunque no existe una fórmula exacta para el éxito, la constancia, la buena comunicación y salir de la zona de confort son algunos principios que estos mentores dejaron en claro al público presente. Y ya tenemos tres días, yo... ...